Dios les bendiga mucho, bienvenido nuevamente a Alimentando al Hambriento Radio Hoy vamos a estar leyendo el Salmo capítulo 20 y dando la descripción de qué significa ese Salmo Y a los que preparamos la palabra del Señor, escuche esta bella alabanza Dios les bendiga mucho Ha sido difícil este caminar, Señor sosténme hasta el llegar Faltan peldaños todavía que escalar Y aunque otros se han cansado, yo no me quiero cansar También he llorado y he sentido el dolor De las heridas que dejó Un mundo vano, de placer, fue mi error Mas todo ha pasado, ahora todo va mejor Yo no puedo negar, que lo he visto salvar Que lo he visto sanar al enfermo desahuciado Y al pobre levantar y también libertar A los hombres que el mundo los tenía atormentados Yo he visto su gloria caída en rodillas Tuve que adorarle pues no resistía el poder Sobre mí, Él me habló Me dijo te amo, que ni te imaginas Si amé tanto y tanto, que entregue mi vida Por ti en la cruz Por amor Por amor Por amor También he llorado y he sentido el dolor De las heridas que dejó Un mundo vano, de placer, fue mi error Mas todo ha pasado, ahora todo va mejor Yo no puedo negar, que lo he visto salvar Que lo he visto sanar al enfermo desahuciado Y al pobre levantar y también libertar A los hombres que el mundo los tenía atormentados Yo he visto su gloria caída en rodillas Tuve que adorarle pues no resistía el poder Sobre mí, Él me habló Me dijo te amo, que ni te imaginas Te amé tanto y tanto, que entregue mi vida Por ti en la cruz Por amor Oh, 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 oh Yo he visto su gloria caída en rodillas Y de rodillas tuve que adorarle Pues no resistía el poder Sobre mí, Él me habló Me dijo te amo, que ni te imaginas Me dijo te amo, que ni te imaginas Si amé tanto y tanto, que entregue mi vida Por ti en la cruz Por amor Por amor Por amor Me dijo te amo, que ni te imaginas Si amé tanto y tanto, que entregue mi vida Por ti en la cruz Por amor Por amor Por amor Dios les bendiga Dios les bendiga mucho Ahora va a estar empezando a leer el Salmo capítulo 20 Pero antes de empezar vamos a hacer una oración Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos Venimos delante de tu santa y divina presencia Primeramente, dono, te gracias por este maravilloso, hermoso día Que a ti te ha pasado dando Señor Dios mío Te doy gracias porque estamos vivos Señor Dios mío Padre, Señor Yo te pido que nos perdamos por todas nuestras faltas Por todos nuestros pecados Por todos nuestros errores Todos nuestros descuidos Por todo lo que hicimos que a ti no te agradó Señor Padre, Señor Vamos a estar leyendo tu palabra Glorifica de una manera muy especial Ministra nuestra vida Padre, Señor Alumbra nuestra mente Que podamos entender Señor Dios mío Padre, Señor Dios mío Danos diestra Señor Dios mío Glorificate Ministra nuestra vida Háblanos Señor Padre, Señor Y todo lo que a ti no te agrade Sácalo mi Dios Y que lo podamos arreglar Que tú nos sigas volviendo siempre Señor Dios de los cielos Ministra la vida Señor Dios mío Glorificate de una manera muy especial Yo te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y ahora vamos a estar leyendo el Salmo capítulo 20 Y el tema de este Salmo es Una petición de victoria en la batalla Una oración como esta puede ayudarnos a estar preparados para confrontar cualquier desafío David sabía que debía confiar en Dios más que en el poder humano Y el autor es David Los acontecimientos de 2 Samuel 10 pudieron haber ocasionado esta oración La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El que Jehová te oye en el día de conflicto El nombre del Dios de Jacob te defienda Te envíe ayuda desde el santuario Y desde Sion te sostenga Haga memoria de todas tus ofrendas Y acepte tu holocausto Te dé conforme al deseo de tu corazón Y cumpla todo tu consejo Nosotros nos alegraremos en tu salvación Y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios Conceda a Jehová todas tus peticiones Ahora conozco que Jehová salva a su ungido Lo oirá desde su santo cielo con la potencia salvadora de su diestra Estos confían en carros Y aquellos en caballos Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios Tendremos memoria Ellos plaquean y caen Mas nosotros nos levantamos y estamos en pie Salva Jehová que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos Ese fue el Salmo capítulo 20 Ahora vamos a estar leyendo la descripción Y la descripción dice así Desde que existen los ejércitos y la alma Las naciones se han jactado de su poder Pero ese poder no es permanente A lo largo de la historia Distintos imperios y reinos han adquirido gran poder Pero con el paso del tiempo siempre se han desvanecido David sabía que el verdadero poder de su nación No dependía de su armamento Sino de la adoración Ni de las fuerzas de su ejército Sino del poder de Dios Únicamente Dios puede preservar a una nación O a un individuo Por lo tanto asegúrese de que su confianza esté en Dios Quien da la victoria eterna ¿En quien confía usted? Esa fue la descripción del Salmo 20 Antes de terminar vamos a hacer una oración Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos Venimos nuevamente delante de tu santa y divina presencia Dándote gracias por esta palabra Señor Porque aprendimos más de ti Aprendimos que siempre debemos poner nuestra confianza en ti Señor Dios de los cielos No importando lo que pase Siempre confiar en ti Señor Dios mío Padre Señor yo te doy gracias por esta palabra Señor Dios mío Padre Señor Vamos a estar terminando Mi Dios yo te pido Mi Dios que tu guardes a todas esas personas Mi Dios que están viendo Que están escuchando Señor Dios mío Bendícelo Dale fuerza Dale salud Señor Sigue ministrando a sus vidas Sigue ministrando a nuestra vida acá Señor Dios mío Padre Señor Sigue dándonos ese anhelo de buscarte Señor Dios mío Padre Señor Dios de los cielos Yo te pido que tu te glorifiques en nuestra vida Señor Dios mío Que tu sigas tratando con nuestra vida Que tu nos sigas moldeando Padre Padre Señor Yo te pido que tu sana a los enfermos Que tu libertes al cautivo Que tu le suplas a aquel que está en necesidad Señor Yo te pido que le des consuelo a aquel que está desconsolado Señor Dios mío Te pido que le des fuerza a aquel Señor Dios mío que no tiene Señor Dios de los cielos Yo te pido Jehová Dios mío Que tu te glorifiques Señor Te pido que le des descanso al que está cansado Señor Dios de los cielos Glorificate de una manera muy especial Yo te pido Señor que tu salves las almas Que tu tengas misericordia Señor Dios de los cielos Padre Señor Dios de los cielos Yo te pido mi Dios Que tu nos guardes Que nos protejas Que tu nos ayudes Señor Dios de los cielos Padre Señor Dios mío Yo te pido Señor Que tu nos llenes Señor Dios mío De tu presencia Que llenes nuestro interior Señor De tu paz De tu gozo De tu salvación De tu seguridad Señor Dios mío Padre Señor Dios mío Yo te pido mi Dios Que nuestro espíritu esté despierto Y esté velando Por si tú vienes en este día Para irnos contigo Señor No te olvides de nosotros Señor Dios mío Y todo ataque Todo dardo Toda saeta Que venga del enemigo Que quiera venir a molestar Y a herir Que se vaya afuera En el nombre de Jesús Toma el control Sobre este día Yo te lo pido Jehová Dios mío En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y para dejarlo saber nuevamente El radio de Alimentando al Hambriento Va a ser de lunes a viernes De las 8 de la mañana A las 9 de la mañana Los videos de letras Van a ser los sábados De las 2 pm Hasta las 2 y media Los radios de Adoración al Espíritu en Verdad Van a ser los domingos A las 7 de la noche Hasta las 7 y media Y los videos de Visualizer Van a ser toda la semana No se el día ni la hora Pero van a ser toda la semana En el próximo radio Vamos a estar leyendo El Salmo capítulo 21 Y el tema de este Salmo es así Alabanza a Dios después de ser victorioso en la batalla Cuando Dios nos concede la victoria Que le hemos pedido Debemos agradecerle rápida y abiertamente Ese es el Salmo 21 Y lo vamos a estar leyendo en el próximo radio Dios les bendiga mucho Hasta luego Y siempre recuerden Cristo viene pronto Prepárate Si desea la oración Déjenos saber en los comentarios Y estaremos orando por usted Vamos a estar escuchando un poco de este instrumental Y Dios les bendiga mucho Y que tengan una bella mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!